La Zona Cero Eres muy ambicioso, Jesús Bueno, ya sabes, por acaso falla una, ¿no? Siempre hay que conocer el mecanismo de las dos ¿A mayor número de cruces, mayor protección? No, realmente no Pero pesan más Bueno, pues hay cinco lugares santos en el mundo, por lo menos en el mundo cristiano Uno de ellos, por supuesto, es Roma, otro Jerusalén, otro Santiago de Compostela Otro Santo Toribio de Líbana, Santo Toribio de Líbana Y el quinto es el lugar que nos ocupa en esta noche Es nada más y nada menos que Caravaca de la Cruz Es curioso, Jesús, Carlos, que de los cinco lugares santos, tres sean españoles, ¿no? Sí, lo estábamos hablando en el programa y es cierto La verdad es que, bueno, pues presupone por y simplemente lo que todo el mundo sabe Es decir, que dentro de lo que es la historia de la religión católica en el mundo España fue muy influyente En concreto en Europa, no es que fuera influyente, es que es decisiva Es decir, es que la participación de España, sobre todo en un periodo concreto Que empieza más o menos en el siglo XIII y acaba, yo diría, aquí en el XVII No es que sea decisiva, es que marca absolutamente el destino de la iglesia católica Y sobre todo algo que a veces no se tiene en cuenta Y es que, para bien o para mal, es España y Portugal quien hace universal Y es que no se suele considerar Por encima de Francia, eh, finalmente Infinitamente, es decir, el catolicismo es hoy en día lo que es Porque es una religión universal A veces se le olvida a la gente que aunque el cristianismo era una de las grandes religiones Ya en el siglo XV, no era una religión universal Era la religión, ni una esquinita de Eurasia Y en concreto la variante católica Donde había, bueno, pues una panda de bárbaros Que en un tiempo, en los lugares donde hacía frío, había mucho En una esquinita ahí del continente eurasiático Pues tenían una variante de la religión cristiana Pero es cierto, es España y Portugal quien le da el Bueno, la forma universal que tiene hoy en día Si no, no hubiera sido más que una religión Bueno, una más de las religiones menores Exportaron a América, África, Asia Cambia, cambia para siempre Es decir, hacen una religión mundial Mundial Bueno, pero sigue llamando la atención que, por ejemplo, Francia o Italia No tengan más santuarios, ¿no? Bueno, en el caso de Francia, ¿no? Tan católicos que han sido siempre Ante Italia, pero sobre todo de Italia, ¿no? Italia, sí Como está el Vaticano No, pero bueno, yo creo que eso es un poco también por tradiciones Donde ha habido lugares más misteriosos Donde el milagro se ha producido Posiblemente con mayor resonancia Ha sido en España De ahí que estas tres ciudades santas Que realmente hablan de un propiedad Estaríamos hablando un poco de los lugares Que tienen un privilegio Un privilegio que ha dado el Vaticano A estas grandes cinco ciudades Pero es un privilegio que es celebrar el año santo O el año jubilar Exactamente, ¿no? Un poco hablando más de propiedad Porque, bueno, ciudades santas y sagradas Hay muchísimas más Pero ese privilegio lo tienen estas cinco Bueno, sumándose a todas estas ciudades La última, que es la de Caravaca De la Cruz Y el año pasado, el 2003 Pues fue su año, por decirlo así Que es cuando se celebró su primer año jubilar Bueno, como he dicho en latín Es el año jubilar In perpetuum Que lo concedió la Santa Sede En el año 1998 Por ser custodio De lo que vamos a hablar esta noche De la Santísima Ibera Cruz De Caravaca Durante casi ocho siglos Que hasta todo ese tiempo Se remonta a lo que es La aparición milagrosa de la Cruz Y ahí está Esto es uno de los signos Un poco a favor de España Y que no tiene a mejor tanto Francia e Italia Que es la constatación De este tipo de milagros Que convierten a un lugar No solo sagrado Sino luego ciudades santas Es decir, lugares De peregrinación Lugares donde luego Te dan Pues en este caso No es la Compostela Pero yo estuve el año pasado Porque en los lugares santos Hay que estar precisamente Cuando las energías Están en su máximo apogeo Cuando mucha gente Fue a Caravaca de la Cruz Y yo fui a recoger Mi título que he acreditado Mi título pagando previamente Eso es como el de la Compostela Pagando Pero bueno, ya sabéis Mis rarezas Mis curiosidades Por tener cosas Cosas insólitas En cada lugar Y me parecía Curioso, ¿no? El tener una especie De certificado Que acreditaba Que había estado En Caravaca de la Cruz Precisamente En su año jubilar En el 2003 Ahí lo tengo No, es puesto Como una de las De las muchas reliquias Entre comillas Que también poseo Al lado de la Cruz de Caravaca Porque también aparece La representación De la Cruz de Caravaca Bueno, pues yo creo Que esa es la gran labor Que España ha sabido exportar Hemos sabido exportar Muy bien reliquias Y milagros Sí, y eso que no nos esforzamos Mucho en las cruzadas ¿Verdad, Carlos? Hombre, nos esforzamos bastante Porque tenemos un pequeño problema Aquí Y la verdad es que Poco más Además, tú lo sabes muy bien Poco más se podía hacer Bueno, por cierto Tenemos una cruzada En el sur de Europa En cualquier caso Hay un libro que yo aconsejo A cualquiera Porque se lee además En un día Es un librito muy chiquitín Y muy bueno Que se ha vuelto a recitar Hace poco Y se llama Españoles en las cruzadas Y que merece una pena Porque llama bastante la atención Hubo bastantes españoles Pero sabes cómo, ¿no? Como miembros De las órdenes De las órdenes militares De las órdenes militares Que se intercambiaba Y yo creo que Para empezar con Caravaca Yo creo que Bueno, ya que ha citado Cierrasanta Pues podíamos Comentar algo Que yo creo que Bastante poca gente sabe Bueno, me hace gracia Porque Jesús y Javier Sierra Cuando escribieron su libro La España extraña Sí Calificaron a la cruz de Caravaca Como un orni Objeto religioso No identificado Porque llegaba volando Bueno, tiene su gracia Porque efectivamente Ese día estaba muy festivo Si le encontremos un poquito La leyenda Hay una cosa Que no queréis olvidar Y como has citado Lo de Jerusalén Pues bueno, es importante La cruz de Caravaca Aparece oficialmente El 3 de mayo Del año 1232 Apareció por los aires Y se colocó por una ventana Cuando el clérigo Pérez Chirinos Iba a decir misa Delante del rey moro Abduzait No voy a contar La leyenda Además que rey Reyezuelo Reyezuelo, sí Pero lo quería contar Por una razón Rara vez se ha tenido en cuenta Fijaros que estamos hablando De un enclave Que es uno de los cinco Importantes dentro De la cristiandad Católica occidental Que además de eso Es un lugar misterioso Y extraño Por miles de razones Que como luego veremos Tiene un pasado templario Muy interesante Y luego es antiguista Pero hay una cosa Que casi nadie sabe A ver si lo sabe Jesús Y es que el 2 3 de mayo de 1232 Cuando aparece la cruz De Caravaca Cuando surge por primera vez Es el día Que Federico II Joaquistaufen Conquista por última vez Para la cristiandad Jerusalén No bueno Pero además es que Se da otro fenómeno curioso Porque es que justo Es el mismo día Según la leyenda Evidentemente Cuando el patriarca De Jerusalén Que no nos ha transmitido El nombre a través De la leyenda No sabemos quién era Le está imponiendo Justo en ese momento La cruz patriarcal Que es la cruz de Caravaca En ese momento En ese momento En ese momento desaparece De Jerusalén Y aparece súbitamente En una de los óculos De las ventanas De Caravaca Ante la presencia Pues de Zahid Que estaba estupefacto Viendo la celebración De la misa Intentando reírse De la liturgia Y aparece Según la leyenda Transportada por dos ángeles De la nada Y con las ventanas cerradas Es decir Que hay una teletransportación Más que una aparición Sería una teletransportación Desaparece de un lugar Y aparece Fijaros que curioso Es decir Esto es una de esas historias Que mira la verdad Es que merecería la pena Empezar a mirar algo sobre ella Porque yo creo Que se ha escrito Realmente poco Que es la conexión Que hay inmediatamente En el orden del temple Entre el momento En que Fericojo Staufen Cuando se encuentra En Jerusalén Se produce el fenómeno Que cita Jesús El grupo templario Que está alrededor A partir de ese momento Inicia una especie De enorme presión Para conseguir De alguna manera Tener como enclave Caravaca la cruz El lugar donde Ese fenómeno Tan extraño Ha ocurrido Lo logra finalmente Lo logra en 1241 Cuando el rey Fernando Hace sesión de la villa El castillo Y bueno Los 16 pueblos De la encomienda A la orden De los caballeros del temple La verdad es que Los templarios No alejían ningún lugar Al azar Y mucho menos Un lugar encima peligroso Que no les agrada Demasiado en España Esto ocurre en el año 1232 Carlos Si en 1232 Es el fenómeno En el cual aparece la cruz Solamente nueve años después El temple consigue Que se le dé No solo el castillo Y la villa de Caravaca Sino también Los 16 pueblos Que forman la encomienda Cuando digo que al temple No le agradaba demasiado En principio Caravaca Si no hubiera sido En principio un sitio Para ellos cómodo Es que en España Después de lo que pasó En Calatrava la Nueva La verdad es que El temple evitó En la medida de lo posible Los lugares peligrosos Vamos a recordar que En Calatrava la Nueva Los templarios abandonaron La fortaleza Exacto La abandona Es una cosa Es un oprobio terrible Y es como nace El abad de Fítero Raimundo Serra Crea el orden de Calatrava Claro Y en este tiempo Por cierto Crea el orden de Calatrava Castilla y Aragón Se estaban empezando A preparar Para el reparto Del reino murciano Exacto Después de la muerte Del rey lobo De Mardanis Había que crear Un ambiente propicio Claro Para Castilla Se convierte en el punto esencial Porque una vez que avanza La reconquista aragonesa Hacia Valencia La única posibilidad De Castilla De meter una cuña Que alcanza el Mediterráneo Es Murcia Y a través del tratado De Azmirra 1244 Es cuando Aragón Más o menos Queda ya al margen De la reconquista Entonces cuando digo Que para los templarios No elegían los lugares Al azar Es que no los elegían Sin embargo es cierto Que el gran éxito Y la razón Que después de la desaparición De la orden del temple Pase a la orden de San Juan Perdón De Santiago De Santiago Es porque Sigue siendo un lugar Para el reino de Castilla Vital Porque es el acceso Oriental al reino de Granada Y de hecho El encargado de esta conquista Es Alfonso X el Sabio Todavía príncipe O sea que era muy importante Y además el rey Alfonso Quería mucho este territorio Era muy importante para él Porque había significado Mucho en su vida Bueno Era clave Porque no olvidemos Que no solo estaba custodiado Este templo Y la reliquia Por la orden del temple Sino que Caravaca Era una bailía De la orden del temple Que abarcaba además Otras dos localidades Dos fortalezas Mejor dicho Que era la fortaleza De las localidades De Ceijín Y de Bullas Entonces Muchos historiadores Incluso Juan García Cienza Ha dicho más de una vez Que el primitivo templo Debió servir De centro de reunión espiritual A los caballeros del temple Era un centro estratégico Pero también un centro espiritual De primer orden Y allí estuvieron instalados Pues entre los años 1244 Y 1307 Una vez que la fortaleza Les es entregada Por el rey Alfonso Dicimos el sabio Sabedor De la importancia Que tenía este lugar Que era el hijo De Fernando III Ellos lo buscaron mucho Estaban obsesionados Claro Pero por eso Que buscaban sitios Muy estratégicos Pero yo creo En este caso Lo buscaron además Por el fenómeno anómalo Que se había producido De la Ya es la leyenda Era tan apabullante Es decir Ellos sabían medir Cuando ellos llegan Ya había ocurrido Ellos llegan En 1244 Y es cierto Que a partir de ahí Bueno pues 8 años después De ocurrir Supuestamente este milagro Porque bueno Ya sabéis que después Las fechas están Como muy retomadas Hay un pequeño problema En esta leyenda Y es que no tenemos Ningún documento original Que dé Bueno Pues verosimilitud Ningún documento original Ni siquiera Unas primeras copias Todas las copias Son secundarias Y terciarias De 3 o 4 siglos Después de que Hubieran ocurrido Los acontecimientos Pero describenos Jesús Descríbenos Como sucedió Como sucedió Si bueno Hay las dos versiones La versión Sobrenatural Que yo creo Que es la que nos interesa Pero después incluso Hay una versión Pues mucho más historicista Menos interesante Desde mi punto de vista Así que podemos describir Pues yo creo Que es la interesante Nos comenta Que esta versión Esta legendaria De leyenda Que entre los prisioneros cristianos Bueno Que había capturado El Sallid Que es Aguceid Se encontraba Un sacerdote Bueno Según las versiones Era natural de Cuenca Y su nombre era Ginés Pérez de Chirinos Que era realmente El auténtico protagonista De toda esta historia ¿No? Porque fíjate Que pocos nombres Han perdurado Sin embargo Todas las leyendas Hacen hincapié Que se llamaba Ginés Pérez de Chirinos Bueno Pues parece que El Sallid Empezó a preguntar El oficio De cada uno De los prisioneros Tenía esa cierta curiosidad No sé si malsana Y cuando llega a Chirinos Le dice ¿Qué sacerdote? Pregunta Bueno ¿Qué es esto de ese sacerdote? Y dice Bueno Pues yo celebro la misa La Santa Misa Donde pues se celebra Todo lo que es el sacrificio De la muerte y pasión de Jesucristo Entonces El moro Se queda como estupefacto Y con cierta sorna Le dice Bueno Pues me gustaría Que reprodujeras Una de estas liturgias Estas liturgias cristeras Lo puedo ver Yo y mi familia Y dice Bueno Pues no hay ningún problema Siempre y cuando Me suministréis Los objetos religiosos Que son necesarios Para la celebración de la misa Así que El salir Sin ningún problema Le cede Le presta Todos estos Admirículos Para hacer la misa La Santa Misa Pero parece ser Que Que había Un objeto fundamental Que es el que no No se aportó En el momento clave De la celebración de la misa Que era la cruz Para que El ritual Fuera perfecto ¿No? Entonces bueno Chirinos argumentó Que sin la cruz Era muy difícil Poder proseguir La celebración Y justo en ese momento Es cuando cuenta La leyenda Que aparecen Dos ángeles Portando Esta cruz patriarcal Que es la que tiene El doble escabel Y aparece por una ventana Que también dicen las leyendas Que estaba totalmente cerrada Claro El salir quedó estupefacto Para que Sin co de rodillas Empezó a rezar Dentro de lo que era Su religión antigua Y Al ver el portentoso milagro No le quedó más remedio Que convertirse Como dice la leyenda Al cristianismo Pero no solo él Sino también sus ministros Sino toda su familia Y toda su corte ¿No? Bueno Y eso es un poco Lo que se comenta Se comenta como leyenda Claro La segunda parte De la leyenda Que es la La que se cristianiza Después todos los elementos Sabes que cuando alguien Una persona pagana Como era el salir Se convierte al cristianismo Tiene que cambiar radicalmente De nombre Tiene que ponerse Un nombre cristiano Entonces ahí es cuando Se comenta que Adopta uno más cristiano Y empieza a ser llamado Desde entonces Vicente del Vis Y su esposa Empieza a ser llamada Aisa Bueno Pues esto es Hasta ahí es donde dice la leyenda Y ocho años después Es pues cuando ya cae Definitivamente Toda esa plaza ¿No? En manos de los cristianos Y para de que la leyenda O por lo menos el milagro Fue un detonante Para que la reconquista Fuera mucho más rápida Ahí es donde En la clave del asunto Ya sabía yo que Esa es la conclusión Bueno lo que pasa Que luego además La verdad Es que en los años previos A siempre A la reconquista De una plaza O de un territorio Siempre 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 Bueno Uno de los clásicos Del Madrid Es mi pasión Por recoger elementos Sobrenaturales A la reconquista Y es verdad Claro De Santiago Posiblemente sea El más conocido La aparición de Santiago Y no solo una batalla Si por lo menos Veintitantas Pero es verdad Que siempre hay Una intencionalidad Política Detrás de estos Acontecimientos Religiosos Sobrenaturales Por eso siempre Indico De que se cristianiza Posteriormente Muchos de los elementos Sobrenaturales Yo estoy convencido Que la gran mayoría Si ocurrió algo Algo extraño Algo que no pudieron Constatar Por lo menos Científicamente Que se utilizó Convenientemente Pero no se utilizó Convenientemente Y más en una época De creencias De reliquias Y de pasiones Y fervores religiosos Claro Pero sabéis Que lo que Le da la fama absoluta Al final de la Edad Media A Caravaca Es que bueno Además Todos los fenómenos De Caravaca Están relacionados Con la teleportación En cierto modo Son fenómenos De misterios extraños En los cuales Una persona Cambia lugar Hay una historia Que tuvo una enorme Trascendencia Porque afectó A la nobleza de Castilla La nobleza guerrera Además de finales De siglo XV En la época De los reyes católicos Que es lo que Le convierte a Caravaca Bueno En un punto de atracción Absoluto Sobre todo Porque además Le motivó una donación Que convirtió El santuario En un lugar Realmente rico Y es que Un caballero Un caballero castellano Pedro López de Alarcón Que era señor de Valverde Se entre señor de Valverde Que además Había mandado Una bandera de lanzas En la vega de Granada Fue el encargado De la defensa de Coim en Málaga En 1485 Es hecho prisionero Es hecho prisionero por los moros Y hay un momento dado En el cual Cuando él está Bueno Pues ahí lamentando Su prisión Pues se le aparece La cruz de Caravaca Y en ese momento En que él está extasiado Ante la visión de la cruz Es teletransportado Pero teletransportado Vamos Como Spock En el puente de Rota Del Enterprise Hasta su Hasta su Hasta su casa Bueno Impresionado Él y su familia Obviamente Por el fenómeno Tan extraño Que había sido Protagonista Pues decidió Hacer una donación De 150.000 Maravedíes Para sacar Cautivos de los monos Con los cuales Es decir El santuario Donde se custodiaba La cruz de Caravaca Al mismo tiempo Fue el encargado De hacer un buen uso De ese dinero Para poder Liberar cautivos de los monos De la misma manera Que la vera cruz Bueno Que la cruz Se le había aparecido Había permitido Que él fuera salvado Del cautiverio Musulmán La verdad es que Claro Esto Corriendo rápidamente Entre Bueno Entre la gente De lo que es el este De lo que es Castilla-La Mancha Y de la región de Murcia Pues le dieron al santuario Una fama ya Bueno Absoluta Era un orni Un orni Un orni como una casa A ver Y que facultades Que protecciones Entrega esa cruz de Caravaca Aportar esa cruz de Caravaca ¿Te parece poco? Ya he dicho que ni el Enterprise Vamos Sí La verdad es que no sé Si para bien o para mal Y con consentimiento o no De la curia eclesiástica Al final la cruz de Caravaca Ha trascendido Los límites espirituales Y se ha convertido En un objeto religioso Que a perder Un objeto esotérico Un objeto talismánico Y ya no digo si digo Para bien o para mal Porque al final Se ha difundido Muchísimo más su culto De lo que tendría que haber sido Una cruz normal y corriente Como una cruz templaria Por ejemplo Una tau Una cruz griega Una cruz latina No La cruz de Caravaca Yo creo que ha rebasado Todos estos límites Y al final ha aparecido Pues en muchos de los brimorios Estos manuales De magia medieval Pues como elemento protector Para casi cualquier enfermedad De hecho En uno de estos brimorios Que se llama El tesoro de oraciones Se decía Que era de suma eficacia Para aplacar Toda clase de dolencias Y para librarse De hechizos Y encantamientos Y ahora si vas A cualquier tienda De estas Medio brujeril Pues te encontrarás A la cruz de Caravaca Casi dentro de las estanterías Como principal Osequio Para los enamorados Porque también dice Que una de las cosas Que propicia Es el enamoramiento De aquella persona Que tú se la entregas Bueno pues a nivel esotérico Por hacer un pequeño resumen Se usa generalmente Como talismán Y sobre todo Para la protección Contra el mal de ojo Como no Casi todo Para el mal de ojo Actúa también Contra los animales ponzoñosos Las mordeduras De serpiente Contra la rabia De los perros Etcétera Y también A un nivel mágico General Si llevas contigo La cruz de Caravaca Que es importante Eso siempre El contacto Con la piel Pues te elimina Supuestas Malas energías Que te puedan Mandar O incluso Que puedas Contagiarte Con aquellas personas Que sabes Que tienen bajas vibraciones Bueno pues es que Te crea una especie De alo protector Esa cruz de Caravaca Sea cierto O no sea cierto Desde luego Es una de las cruces Más vendidas Y de los talismanes Más requeridos Quería contar una cosa Directamente relacionada Con lo que ha dicho Jesús Pero para unirlo Diré a otra parte Que no está exactamente Relacionada Con lo que es La religión como tal Sino Con las leyendas Que existen En la zona del campo De Caravaca Es decir En las cercanías Del lugar Donde se levanta Todavía hoy El castillo Y donde se levanta Todavía la ciudad Y es que Caravaca de la Cruz Es una de las zonas españolas En las que se da un fenómeno Un fenómeno que Jesús Conoce fenomenalmente bien De luces populares Muy similares A los Spunkies De Escocia O a los Will of the Whips Sí sobre todo Se da en el conjuratorio Que es lo que está Afuera del extranjero Son luces que se ven justo Se verían justo por detrás Sí Pero que además Que la creencia popular Las asocia en Caravaca Curiosamente A las buenas cosechas Cada vez que aparecen Entonces eso La relación con los Will of the Whips Del norte de Europa Ahí es muy cercana Es decir Existe también un fenómeno Populares errantes Pero enfocadas en este caso A un punto en concreto Es decir Que es la característica Esencial de la luz popular Es decir Que puede ser vista Por mucha gente De origen O de lugar diferente O tiene por ser del propio pueblo Y siempre en las mismas zonas Eso es fascinante Porque hace Aún mucho más interesante El por qué casualmente La creencia popular Enfoca Una determinada serie De milagros O de hechos inusuales A un punto en concreto Y no al pueblo de al lado O uno más cercano Y la verdad es que Cuando eso se da Normalmente suele ser De carácter literativo Aparece cada cierto tiempo Es como una especie De programación Bueno pues Sea como fuere Es uno de los lugares santos Del orbe católico Y yo creo que una visita Siempre merece la pena A este lugar entrañable De Murcia Vamos a pasar un buen día Yo creo que sí Y además solo con una pequeña salvedad Si me permites Es decir Que la reliquia Lignum crucis Que ahora mismo Se custodia No es la auténtica La auténtica Parece que fue robada En el año 1934 Si es que la auténtica Era esa Y desde el año 1934 Cuando desapareció Incluso Una investigación policial Digna de una novela De Simenon Pues al final Desaparece todo rastro Y es unos años después Cuando La Santa Sede Roma Sustituye La reliquia original Por dos astillas Procedentes Del Lignum crucis Que se encuentra Ahora mismo en Roma Bueno pues ese es Que actualmente Se está venerando Bueno pues os voy a regalar Estas cruces de Caravaca Toma está para ti Carlos Está para ti Jesús Para que os protejan De los hechizos de este año Pues ya tengo tres